Bueno, vamos a irnos ya mismo a conversar con Leandro, que es chofer de la línea 620, compañero de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado durante la semana, que derivó en todo el lío político en el que estamos metidos hoy por la cuestión de la seguridad. A mí me da la impresión que políticamente se tiran con un muerto de un lado y del otro de la grieta, lo cual es una absoluta falta de respeto, primero para la víctima, después para su familia y también para sus compañeros o para todos los colectiveros. Leandro Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación en particular de la línea 620, de los choferes de la línea 620, de la inseguridad en el trayecto, en el recorrido de la 620 y de las otras líneas que recorren la provincia de Buenos Aires? No, simplemente es una falta de acompañamiento y de seguridad en la que vivimos todos los ciudadanos. Tengo nada que inventar, nada que explicar, porque es la realidad que vivimos todos los días. Creo que toda la gente que vive en el conurbano bonaerense. Es una... ¿cómo te voy a explicar? Estamos a la deriva, a tierra de nadie, trabajando, la misma gente que viaja. Simplemente es eso. Y ahora lo encontramos porque... Leandro, ¿cómo deberían ser las soluciones? Ustedes que son los más perjudicados y los pasajeros, como decís vos, también los más perjudicados, la gente que está esperando a las 4 de la mañana el colectivo en la parada. ¿Cómo deberían ser? Más patrullajes, más policías revisando colectivos, un policía arriba de cada colectivo, un policía arriba en cada parada, digamos. ¿Cómo debería ser, más o menos, empezar a buscar la solución de este conflicto de inseguridad? ¿Cómo creen ustedes que debería implementarse? Aunque no sean expertos, son víctimas. Bueno, yo te hablo por la experiencia que yo vivo y la que mis compañeros también la tenemos. Lo que funcionó, lamentablemente, cuando pasan estas cosas, es lo que vemos en la noticia ahora. La presencia policial. Y te puedo garantizar que en mi parte, desde el punto de vista, funciona. La gente se siente segura, nosotros nos sentimos seguras porque sabemos que vos estás circulando por la calle y te cruzas con un patrullero, entras a un barrio y también te cruzas con un patrullero, de repente para ahí te pueden hacer algún control policial. No lo veo bueno de la manera del circo mediático que están haciendo ahora. A las 12 del mediodía te han dado un control policial, sabiendo que la que viaja en el colectivo es gente que va a trabajar. Pero la solución es la presencia policial. Totalmente. Ahora, vos, por ejemplo, vos circulás con tu colectivo de madrugada, en barrios, dudos, picantes, como se le dice, en barrios picantes. Sí, sí, sí. ¿Ves patrulleros, te cruzas con patrulleros, ves policías o ves más chorros que policías? Mirá, yo trabajo de tarde. Nosotros los horarios que más tarde puedo ganar son aproximadamente entre las 12 y una de la madrugada. Ya de noche. Ya de noche. A partir de las 8 de la noche ya está oscuro. Ya la gente no quiere salir porque tiene miedo. Imaginate nosotros que entramos a los barrios trayendo a la poca gente que puede llegar ahora a sus casas. No te encontrás ni un patrullero. Nosotros tenemos recorridos que son en barrios de emergencia, barrios que son, la verdad, feos de entrar. Donde sabemos que venden drogas, donde hay búnker. Y no, no hay nadie. No ves un patrullero, no ves nada. Estás a la deriva. Te pasa algo, te pasa algo y no sabés cómo avisar. La verdad que no, vivimos con mucho miedo. Trabajamos con mucho miedo. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen comunicación con la policía? Por ejemplo, ¿un botón antipánico a vos te serviría para apretar ese botón y que un patrullero concurra a través de un GPS identificando tu unidad y concurra y se te ponga atrás o se te ponga al costado o te intercepte y suba y revise el colectivo? ¿Eso a vos te serviría? ¿Una especie de botón antipánico, un botón de alerta, que vos puedas notificar sin que nadie se dé cuenta a una patrulla? ¿Eso sería una idea? No, eso lo habían prometido en el 2018 cuando mataron a Leandro Alcaraz. Eso lo habían prometido. La cabina, el botón antipánico, la cámara. Lo mismo en el 2020 cuando pasó lo de Pablo Flores. La misma versión, lo habían dibujado que uno apretando un botoncito, a los dos minutos tenía cinco patrulleros al lado tuyo, usted es donde estés, porque se iba a ir siendo monitoreado a través de la señal GPS, que es la tecnología que estamos hoy en día, daban para hacer esas cosas. La verdad que nunca habíamos nada de las tres fotos, ni cámara, ni cabina, ni los botón antipánico. Si me preguntás si funcionaría, la verdad no lo sé, porque no lo tenemos. ¿Estaría bueno? Sí, estaría espectacular. Estaría espectacular. Estaría espectacular porque es una herramienta que uno... Vos imaginás que vos presentás a todo volante y tan espectacular. Leandro, cuando hay una disputa ahí, ¿quién lo financia? Si las empresas del colectivo, si lo financia el Estado, ¿quién pone la plata para toda esa tecnología? Bueno, están discutiendo eso, digamos. Se quedaron trabados en la discusión de quién pone la plata o no. Sí, te voy a dar, desconozco, pero sé que se tiran la plata uno al otro. Es lo mismo que la seguridad ahora, que se tira la plata entre provincia, nación y ciudad. Lamentablemente, fríamente, se tiran un muerto, ¿entendés? Es así, la cruda, la verdad, se tiran un muerto de un lado para otro y en el medio estamos nosotros. Claro. Bueno, Leandro, el chofer de la línea 620, compañero de Daniel Barrientos, que fue asesinado durante la semana por delincuentes. Muchas gracias por haber dado tu testimonio. No, por favor, gracias a ustedes por seguirnos y hacernos escuchar. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.